hola muy buenas a todos mi nombre es amigo Mandelao el B-Manager Chile y contagiando con estas mejores prácticas en el Grand Concrete 2017 totalmente en español para todos ustedes en esta oportunidad veremos cómo crear niveles por encima o crear niveles dentro de su proyecto en la Danco para ello existirá un comando dentro de la pestaña de hace models en donde inmediatamente de creado el nivel o como lo hemos visto en vídeos anteriores creando niveles o subniveles o niveles inferiores de forma automática esta opción nos permite barajar las opciones tanto y controlar tanto los niveles superiores o niveles a través del programa para la ejecución asimismo para las posibilidades ubicaciones modelado o coordinaciones continuas en obra cada mensual que siempre disponible para todos ustedes agradezco como siempre a que se sigan suscribiendo al canal para continuarlos y seguir apoyándolos continuamente nos deben hacer la consulta rápida para su ciudad o país respectivamente para ello y luego de elegir algunas opciones por ejemplo como la hemos visto y si nos dirigimos al programa ya hemos visto anteriormente conformando la parte izquierda del programa en advanced concrete tanto por niveles que también podemos seguir creando más niveles de acuerdo o plan view o elevaciones o isométrico o plano de refuerzo vamos a crear por ejemplo ahora otro nivel por ejemplo nivel 3 nivel 3 que será igualmente de 3 metros por lo tanto 3 más 6 más sería otro de 9 y de acuerdo a lo anteriormente listo se nos van a explicar las siguientes opciones la cual también podremos crear como hemos visto el apartado de rejilla el apartado de hacer modo de pestaña y si nos dirigimos la pestaña de grid vamos a crear una rejilla en particular por ejemplo para este ejercicio la cual también podremos siempre como hemos visto que también las zapatas o elementos constructivos como columnas, vigas, suelos, escaleras podemos crearla de igual forma entonces que está en esta oportunidad podemos crear editando solamente la opción y apretando enter vamos a ver inmediatamente vamos a tener conformada la rejilla con configuración respectiva también podemos crear independientemente como lo hemos visto en videos anteriores y y y andrian conformar también esta propiedad para que sea de igual forma independiente o no no solamente pinchando y ajustando el nivel vamos a ver que ya tenemos que crear los niveles ajustados para el determinado piso o nivel que se encuentre de todas formas como el nivel queremos que partan del nivel 1 o cota 0 por ahora no nos sirve así que tenemos que situarnos así que tenemos que situarnos así que tenemos que situarnos un nivel respectivo para la conformación del proyecto en sí vamos a ir a rejilla y vamos a delimitar ciertos parámetros o los vamos a dejar por defecto para que para no causar ciertos problemas solamente para el ejercicio que les demuestro a continuación ya tenemos el ejercicio base de la gota 0 y los sub niveles o niveles inferiores o superiores podemos crear un nivel inferior pero para esta oportunidad solamente vamos a continuar con lo que tenemos ya puesto tenemos siempre las opciones de explicar de paletas tanto de modificaciones que esta tambien lo vamos a ver en el siguiente video modificaciones, métodos de impresión, de paletas, dimensiones, recomendaciones dentro del proyecto en las transconcret totalmente en español para todos ustedes seguido de lo anterior ya hemos visto que podemos crear sus niveles inferiores o superiores a través del navegador de proyecto al igual como lo hacemos en Revit luego de ello y comprobar que la lista se complete dentro de los elementos creados dentro del nivel de sesión tanto niveles, paredes, losas, ventanas o lo que queramos identificar para ello y para que se nos despliegue esta ventana ya que si no tenemos nada, eventualmente solamente tenemos rejillas y vamos a propiedades o las lintas de propiedades, obviamente no vamos a figurar nada entonces para ello vamos a crear una serie de cosas de elementos, por ejemplo lo primero que tenemos que ubicar de acuerdo al video anterior las zapatas continuas o vigas zapatas las cuales podemos identificar de acuerdo al parámetro de ubicación como todo programa Autodesk y que podemos visualizar ya sea en cono, piramidales las que deseamos también y que vamos con la continuación que no sean huecas, rectangulares, paramétricas lo que ustedes estimen momento y todas estas opciones también pueden ser ajustadas de acuerdo a lo que ustedes deseen las dimensiones también pueden ser ajustadas también de dimensiones vamos a apretar OK y vamos a aceptar esta vez tal cual como esta concreto de full o de madera o de alguna dimensión que ustedes deseen también de centro la justificación que ustedes también deseen los ángulos, estándar de propiedades, prioridades y también que contenga también el objeto paramétrico, verso o refuerzos respectivos los ángulos nombrados display las opciones también siempre como siempre las opciones centro a centro valores ajustados de acuerdo a la representación que ustedes estimen auto reforzamiento que también lo hemos visto y lo veremos en estas mejores prácticas también que podemos habilitar tanto paramétricas personalizadas o estándar vamos a ajustarla en la opción centro a centro vamos a borrar, vamos a usar las opciones de copiado vamos a seleccionar vamos a seleccionar copiar vamos a seleccionar un punto y el otro punto para que ustedes observen las mejores parques y la metodología de trabajo para conformar de manera rápida todo su proyecto de forma rápida vamos a seleccionar vamos a seleccionar un punto base vamos a seleccionar todo lo necesario de acuerdo a su proyecto no tiene por qué ser igual solamente esta es una demostración para que ustedes vean que los elementos se conforman de acuerdo al nivel específico de ahí para abajo de acuerdo a los parámetros que ustedes le den a las apagas de acuerdo a ello y siguiendo obviamente con la explicación que les acabamos de comentar podemos crear y esquematizar el listado completo de todos los materiales ya por sí solos como consejo también pueden copiar el nombre o el nivel activo para este clic por lo tanto duplicar el nivel también se pueden ejecutar de igual forma todos los parámetros vamos a hacer un doble clic un clic derecho y nos vamos a ir a propiedades y en esta oportunidad ahora sí se nos van a explicar las opciones en que las zapatas han sido creadas de acuerdo a las dimensiones que ustedes hayan deseado ya hemos visto en esta oportunidad crear niveles de acuerdo a un específico y a los comandos respectivos a través del navegador de proyectos también asumir todos los materiales que sean incluidos dentro del nivel de trabajo para que sean cuantificados a través del listado de propiedades que también se los va a cuantificar de manera automática en Advanced Config con el clic se generó un mandelado el BIMANA de Chile en estas mejores prácticas parte número 3 y nos veremos en el siguiente nivel para seguir asesorándolo no deben hacer la consulta respectiva para estar en sucio o país no hay problema en ello da 24 horas del día los 365 años 365 días del año para todos ustedes mi saludo desde acá desde Chile para todos ustedes un gran abrazo por Dios como siempre y nos veremos en el siguiente capítulo muchas gracias